Buah, señores, Martín son las primeras polémicas que va presentando el Mundial, recordemos el offside tecnológico que presenta esta Copa del Mundo, la rodilla adelantada de Valencia, el gol que no valió, la perta viene a la mitad de la cancha, ahora contra el área peligro, está el primero, ahora sí, escaparon del portero, quedó para Ibarra, está en la raza penal, 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 penal en mano, y también lo barrieron al hombre que llevaba la pelota y una amarilla para el arquero que es complicadito, al jeep, al jeep, mami, querida, al jeep, señores, la infracción del portero, la caída de Valencia, el penal para Ecuador que es más que su rival Pablo. Se le llovía el rancho y encima se le taparon los desagües, terrible, no tenía otra cosa para hacer el arquero después que quedó fuera de acción en relación al balón que meter un manotazo, donde fue a dar a la pierna del rival, para mí perfectamente sancionado. Eso que acá en Catar llueve diez veces al año, se le llueve todo al jeep, sí, Martina. Sí, sí, es claro, el penal le toca la pierna, no hay nada para discutir el penal y ahora sí tendrá la chance Ecuador de ponerse en ventaja. Señoras y señores, penal para el conjunto ecuatoriano. Daribold, amplia línea de pisos flotantes, melamínicos y vinílicos, Daribold, más de veinte años en plaza, pisos de rápido instalación, gran duración, resistencia y muy fáciles de mantener, Daribold. Estamos en Avenida Italia, treinta y nueve, noventa y seis, veintiséis, diecinueve, veinte, sesenta y ocho. Señores, tiene la chance, el abrazo grande para Marcelito Variati, a los amigos de Daribold. ¡Qué pisos, eh! ¡Qué pisos flotantes los de Daribold! Hay tiro penal que va a tomar Valencia, las imágenes de los celulares que quieren reportar este momento. Tenemos dieciséis minutos, los ecuatorianos no pueden más de los nervios. Estamos en el Alba, ahí está bien, llega la Valencia a la orden de Orsato, va Ecuador para el primero, el remate, ¡gol! ¡Gol! Ecuador, 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 ahora sí, Valencia. ¡Gol! Ecuadorianos, ahora sí, Valencia. Ahora sí, vale, Valencia, vale, vale, claro. Vale un gol este penal, el de Ecuador, ahora sí, oficialmente. Es el primer gol de la Copa del Mundo de penal, suavecito. Mancito, festejan los ecuatorianos en las tribunas. Al poste izquierdo, el remate, el arquero fue al otro lado, lo esperó Valencia, inteligente, vivo, el número trece. Valencia, el gol, ahora sí, vale, vale. Vale, vale, Valencia. Ecuador uno, catarra cero en el primer partido de la Copa del Mundo. ¡Golazo de Cololo! Bueno, y ahora sí, se saca las ganas Ecuador de gritar el gol, de ponerse en ventaja. Su arquero todavía no apareció en imagen, era lógico, era entendible, se esperaba que Ecuador diera el paso adelante. Despacito, suavemente, un gol en cámara lenta. Así lo hizo Enero Valencia, esperando que el arquero se jugara para después dejarlo totalmente fuera de acción. Acariciándola al otro lado, no fue a los dos, no fue a los tres, no fue a los cinco, tuvo que esperar hasta los quince. Pero pasó lo que tenía que pasar, que llegara el gol de Ecuador. Regueira, Díaz, Carslián, Carve, es mundial. Venía Caicedo, el abrazo grande para Wilder, para Wilder, a Nani Kian, en setenta proyectos para invertir en nuestro país. Va Ecuador, por derecha, viene centro, el vio contra el área, el cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! Ecuador, 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 Valencia, otra vez. ¡Gol! Ecuadoriano Valencia, 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 Valencia a los treinta minutos, el rostro del monitor que no observa a Félix Sánchez. El técnico de Catar lo dice todo, por derecha, preciado, que tenía en sus pies lo más preciado que es la pelota, la que ingresa al área, que con mucha, pero con mucha precisión, colocó la pelota contra el área, y ahí estaba Valencia. El hombre quiso tres, pero le valían dos. Valencia y el segundo, dos para Ecuador, cero para Catar en el comienzo del Mundial. ¡Golazo de Cololo! Te decíamos hace un ratito que si hace bien los deberes, Ecuador lo tiene que liquidar en el primer tiempo. Acá, en una posición fina, pero entrando y cabeceando maravillosamente bien, Ender Valencia termina mandando lo que se presagiaba, lo que se podía predecir sin mucho temor a equivoco, que Ecuador gana y gana bien por dos goles. Sí, y esta vez fue mucho más rápido, y esta vez pudo festejar a Ecuador, y ahora sigue de largo, y la ventaja que es, mucho más justa con lo que se ha visto en el partido. Recién, minuto treinta y tres aparece en imagen, el arquero de Ecuador, sí, es verdad. Ecuador es muy superior a Catar, ahora había alguna duda por lo que había sido aquel gol anulado, pero este valió. Ecuador se va rumbo a su primer triunfo.